Música Yo tengo aquí que hablar necesariamente de un joven candidato Hay un joven candidato que yo quiero ayudar si se podría decir así o quisiera resaltar quiero resaltar un joven candidato ¿por qué? porque hay un candidato que es el PLD y que cuando quería aspirar al puesto que iba a aspirar comenzó a buscar apoyo buscó apoyo entre los anilistas ninguno le dio apoyo buscó apoyo entre los anilistas tampoco le dieron apoyo entonces cuando prácticamente lo dejaron solo hubo uno que sí que lo dio un apoyito para que se inscribiera en la elección interna del PLD el joven fue a inscribirse precandidato a director municipal por el distrito municipal San José del Puerto de Villa de Villa Altagracia llevó todos los documentos todo lo que había que llevar lo llevó a la comisión electoral todo señores lo dejaron fuera lo dejaron fuera no lo inscribieron tenía todo pero no lo inscribieron y por qué no lo inscribieron porque definitivamente él no tenía el apoyo de ninguno de los dirigentes del PLD y como no tenía el apoyo de ninguno de los dirigentes del PLD pues lo dejaron fuera y tuvo que ir ese joven tuvo que ir a el tribunal superior electoral para que el tribunal superior electoral lo inscribiera como precandidato a alcalde o como le llaman a director municipal por el distrito municipal San José del Puerto señores pero que ha sucedido ha comenzado su campaña su campaña y en su campaña este joven no ha logrado que ningún dirigente del PLD le apoye y él ha tenido que irse prácticamente solo pero está solo y buscando la gente del pueblo para que le apoyen y ha conseguido apoyo de mucha gente ahora él está tratando de llevar conciencia para que los que vayan a votar en San José del Puerto sepan que él es el candidato número 3 el número 3 el candidato número 3 el que ha pisoteado la dirección del PLD que no lo ha querido porque al PLD no le interesa al PLD no le interesa que San José del Puerto tenga una gente a la que le duela esa parte de el país sino lo que quiere seguir el PLD haciendo lo que siempre ha hecho poner el que los dirigentes de ese partido quieran o hacer un acuerdo con tal partido y que se ponga el que sea pero nunca el que el pueblo quiera seleccionar entonces esta vez el puerto el distrito municipal San José del Puerto tiene una gran oportunidad tiene una oportunidad de darle una lección de darle una lección a la dirigencia política que siempre ha querido hacer la cosa diferente a lo que la gente quiere o sea la dirigencia política nunca pone el oído en el corazón del pueblo sino que ellos buscan lo que a ellos le conviene ¿qué le conviene a ellos? que este muchacho sea que Caunabo sea el director municipal de San José del Puerto o que siga el mismo que está el mismo que está que tiene ahora el apoyo de todo el mundo pero que el PLD lo inscribió momentos antes de comenzar la pre-campaña porque él era del partido reformista yo todo el tiempo he conocido a Coccolo como reformista pues el PLD lo inscribió como que es el PLD y ahora ese candidato tiene el apoyo de todos los dirigentes del PLD de todos y los que no son del grupo de Danilo que son los que están apoyando a Coccolo tienen otro candidato lo del grupo de Lionel que deberían lo del grupo de Lionel mandar a votar por Caonabo ponerse del lado del puerto y mandar a votar por Caonabo y deberían los representantes de los patelles y de todas partes de sus alrededores votar darle la oportunidad a Caonabo porque si Caonabo gana la sindicatura de San José del Puerto va a ganar sin el compromiso con la dirigencia del PLD y los recursos del ayuntamiento de San José del Puerto se quedarán en San José del Puerto y no tendrán que irse para otro lado como hace generalmente la dirigencia política que nombra gente que no son de esa comarca pero que hay que ponerlo a cobrar con esto le estoy diciendo bien claro en política hay que evitar hacer víctimas hicieron una víctima de Caonabo Guzmán y ahora esa víctima sin el apoyo absolutamente de nadie de ningún dirigente pero si con el apoyo de mucha gente del pueblo le está haciendo doler la cabeza a algunos dirigentes esperemos ojalá que le vaya bien a Caonabo en este esfuerzo y que su participación sirva de ejemplo para que la dirigencia política entienda que se debe hacer que debe ser escuchar lo que el pueblo quiere y no imponer siempre el criterio de la dirigencia política y traigo este caso a este programa porque en cuantos pueblos más estaría pasando esto mismo esto que está pasando en San José del Puerto en cuantos pueblos más está pasando esto yo sé que en muchos pueblos más estaría pasando señores gracias muchas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de en noticias si Dios lo permite mañana estamos de regreso bien temprano a las 6 de la mañana aquí estaremos en el espacio en noticias gracias por estar con nosotros y nos vemos nos vemos